Bien, avanzamos en data universitaria. Bueno, la jornada de ayer del Cordobazo fue por demás emotiva y hubo muchas reflexiones, ¿no? A 50 años y un suceso tan fuerte, tan potente para la historia de nuestro país. Y por eso los especialistas nos han ayudado a nosotros a reflexionar al respecto, a saber qué hemos aprendido de estos ecos que se van reiterando, los ecos del Cordobazo. Mónica Gordillo, 50 años del Cordobazo. Las reflexiones a tantos años son muchas, ¿no? Pero desde la Argentina de hoy, ¿qué podemos decir respecto de aquel momento? Bueno, me parece que es importante ver, destacar, digamos, cómo se conformó esa unidad en la acción que fue característica del Cordobazo. Porque si bien el Cordobazo se planteó primero como una protesta obrero-estudiantil, luego se sumaron otros sectores. Entonces, diversos sectores sociales. Entonces, lo que habría que preguntarse es, ¿por qué se gestó esa unidad en la acción? Y creo que es porque, y además con una salida violenta. O sea, en general, el pueblo no es violento por sí mismo. La violencia colectiva que se vio en esa oportunidad tenía que ver con una fuerte situación de injusticia. Que primero lo habían padecido, desde la proscripción del peronismo, los peronistas, digamos, desde el 55. Pero cuando viene la dictadura de Honganía, también la padecen otros. Lo padecen los sectores medios con la suspensión de la política, con la intervención de las universidades. Entonces, ese sentimiento de injusticia se va construyendo en los años previos. Hay un relato que deslegitima, digamos, al gobierno, que por ser una dictadura y por no dar plazos de salida a corto tiempo, digamos, porque el tiempo de la política iba a ser el último al cual se iba a recurrir. Y eso me parece que explica esa indignación moral que se manifiesta como violencia callejera. ¿Córdoba no volvió a ser la misma después del 69? No, sin duda, porque justamente lo que se demostró es que el pueblo en la calle podía cambiar el orden de cosas. O sea, había allí, se fue construyendo una situación de que en la calle fue tan contundente que se podía modificar la política del gobierno, que se podía lograr el final de la dictadura. Esa unidad que se vio en el momento del cordobazo era una unidad sin muchas consignas. Luego vinieron las diferentes tomas de posición política, los que optaron por la vía electoral, los que optaron por la salida armada, digamos, esa unidad que se vivió en el cordobazo. Después fue tomando otro cariz, digamos, fue marcando posiciones diferentes. Pero lo que sí tuvo en común es el de conformar claramente, más allá de los formatos, de las formas que se eligieran para salir, el de decir basta a la dictadura. Y fue lo que obligó justamente a Lanuce luego a dar la salida electoral en el año 71 y hacer posible el retorno a la democracia en el 73.